Hola amigos, hola familias, hoy vamos a fabricar un dado. Para eso necesitamos papel, puede ser una hoja blanca y un pedacito de cartón del tamaño que queremos el dado. En este caso el dado va a ser grande, así que lo primero que hacemos es marcar en una hoja de papel esta forma. Son 6 cuadrados con las solapas correspondientes. Luego marcamos la forma en el cartón y una vez que la marcamos, la cortamos. Lo importante es que los cuadrados tengan la misma medida. Una vez que cortaron la silueta, lo que van a hacer es doblar los pliegues. Los pliegues los doblamos para adentro para que quede nuestro liso. Bien, les tiene que quedar algo así. Y ahora sí, vamos a doblar cada cuadrado. Bien, vamos a marcar un cuadrado en el medio y un cuadrado abajo. Ahora sí, solo nos queda un y con pegamento, los cuadrados, para formar nuestro lado. Tiene que quedar como si fuese un pulmón. Le pueden pegarlo, lo pueden pintar, le pueden agregar los círculos, que son las constelaciones. O si no, le pueden poner números, del 1 al 6. Bueno, espero que les guste la idea y que lo puedan practicar en casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!